El Espíritu Santo Cantando venimos este bellísimo Aninaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Cantando venimos este bellísimo Aninaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Todo campesino ya se preparó, a tiempo compró Ros, cerveza y vino, asando un cochino Llegué a donde doy Me dijo yo estoy formando una bulla Y donde haya trullas si me invitan voy Y donde haya trullas si me invitan voy Cantando venimos este bellísimo Aninaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Cantando venimos este bellísimo Aninaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Ya muchos están cambiándose a la voz Y apurando tragos que vienen vivas Si a mí me los dan, también me los doy Tanto de boboi como rompitrinche Y a cualquier bochinche si me invitan voy A cualquier bochinche si me invitan voy Cantando venimos este bellísimo Aninaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Cantando venimos este bellísimo Aninaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Y donde hay trullas boboi como rompitrinche Con mucha alegría porque ha llegado mi infancia Y donde hay trullasrock son ressentidades Y donde hay trullas Tengo dejado ahí un cuatro abolao Para un seis correao en cualquier batería Esto es un mamari, ser como yo soy Es casi un congoy, mi sonora banda Y a cualquier parranda si me invitan voy A cualquier parranda si me invitan voy Cantando venimos este bendísimo aguinaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Cantando venimos este bendísimo aguinaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Traiga lo que traiga este nuevo año Lo mismo que antaño yo creo que arraiga Saldré aunque se caiga la nena del joy Ya que para hoy no hay compromiso Al primer aviso si me invitan voy Al primer aviso si me invitan voy Cantando venimos este bendísimo aguinaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Cantando venimos este bendísimo aguinaldo Con mucha alegría porque ha llegado Navidad Levantate mi nena frente las velitas Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita Levántate mi nena, prende las velitas Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita En la puerta de la casa se ha formado un parranto Para el dueño de la casa le traemos mucho amor Levántate mi nena, prende las velitas Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita Levántate mi nena, prende las velitas Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita Ha servido colosinas sobre el borde de un tapete Que bueno es este cachete como no yo voy para encima Levántate mi nena, prende las velitas Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita Levántate mi nena, prende las velitas Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita Traigo de nuestro corpore nuestra más valiosa prenda Su canción hermosa, verla me sirve de inspiración Levántate mi nena, prende las velitas Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita Levántate mi nena, prende las velitas Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita Vamos pa' la calle a esta fiesta bonita